Quiero las cosas pequeñas Vencidas y ciertas que dejan huella al pasar Voy por la vida de frente mirando a la gente Nada tengo que ocultar Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar Donde nadie es un emoción peor sino igual Y de cualquier idea No, no tengo edad Mi presumo de ser libera Ni me gusta que hable quien no voy a Ni quien me jute el azar Entre poemia y burguesa Mi sangre se queja Nadie la quiere escuchar Voy por la vida de frente mirando a la gente Nada pretendo ocultar Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar Y de cualquier idea Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar Y de cualquier lugar donde el viento se calma al llegar Y de cualquier lugar donde el viento se calma al llegar Y de cualquier lugar donde el viento se calma al llegar Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar Y de cualquier lugar donde el viento se calma al llegar Y de cualquier lugar donde el viento se calma al llegar Y de cualquier lugar donde el viento se calma al llegar Y de cualquier lugar donde el viento se calma al llegar Y de cualquier lugar donde el viento se calma al llegar Y de cualquier lugar donde el viento se calma al llegar Y de cualquier lugar donde el viento se calma al llegar Y de cualquier lugar donde el viento se calma al llegar Y de cualquier lugar donde el viento se calma al llegar Este es un pequeño minueto, una canción de tres minutos que refleja un poco el sentimiento y la expresión de un artista cuya trayectoria artística hoy estamos reconociendo en la Quinta Vergara. Con el sonido de la orquesta que elige el maestro Rafael Ferro.